Este es el mundo en el que creemos que vivimos, pero este es nuestro mundo en estos momentos. Con inundaciones pueden llegar a causar 6.000 millones de dólares en daños y matar cerca de 140 personas al año. Asia suele ser la zona más afectada por las inundaciones. También suele pasar con la sequía. A causa del calentamiento global, cada vez son más comunes las sequías. En la ciudad de El Cabo, Sudáfrica, la falta de lluvia de 3 años ha dejado los malses bajo el 26% de su capacidad. También con incendios forestales. Cada año se produce una media de 100.000 incendios, que queman entre 1,6 y 2 millones de hectáreas. Se producen en todo el mundo, como ahora mismo en Australia. También con el deshielo. La situación del deshielo que están sufriendo los pueblos es imparable. En el Ártico, desde 1979, se ha reducido un 40% el área cubierta por el hielo marino. A que la verdad de nuestro mundo duele. A que no eres el mundo que imaginabas. Ayúdanos a que nuestro mundo sea como el que te imaginabas, dejando tu huella en el mundo.